hola a todos estoy aquí en el distrito de chorillos estoy caminando en la calle aquí es huaylas allá es plaza lima sur y yo descubrí un restaurante cholo foods es un chiquito restaurante muy divertido ellos no solo tienen ceviche otras cosas también por eso estoy aquí para probar cómo es la comida vamos conmigo let's go ya manos estoy aquí en esta chiquita restaurante es increíble para ser honesto es un lugar me encanta mucho me siento es un lugar un tradicional como muy peruano no es como los restaurantes grandes en este lugar tú puedes sientes como estás en el barrio con la gente trabajada y con los locales este tipo de lugar me encanta es la experiencia la verdad en Perú aquí yo tengo mi entrada es un pisco sour no es un broma pero a estos momentos me encanta la un poco de pisco sour con mi ceviche soy más peruano cada día oh es como un frozen oh es muy muy frío es excelente vamos con más felicidades y ya mira esto yo tengo mi parájula un con un crab completo es veo muy muy excelente la la olor es que rico es como la la mar hay muchas cosas entro mira esto es excelente hay muchas cosas de mar yuca y la clave es completo también vamos a rompió la clave y probar y esto no se tuvo el limón no soy un experto en eso pero vamos a probar es divertido y es lo máximo ok espacial especial vamos a sacar un poco de crack mmm la clave tiene un sabor en la mar es lo mejor la clave excelente pero vamos a poner esta en el lado pero la más importante es la sopa mmm tiene muchas cosas entro mira oh yes vamos mmm oh ya esta es increíble la ingredientes alto en calidad mmm mmm yes esta es increíble es increíble oh sorry esta sopa pongo mi empujo dormiendo vamos a ir chicos aquí yo tengo mi segundo plato leche de tigre es como un cepiche para las salsas con leche y no es de tigre verdad pero vamos a probar pero vamos a probar aquí yo tengo mi tomate y guardar eso para más tarde ok vamos oh yes mira esto ok tengo mi ají mi tartar eso aquí yo tengo la seaweed vamos a probar eso con un poco de ají mmm mmm oh ya es obvio uff es spicy es obvio ellos preparar todo en el momento todo es muy fresca muy crispy que es eso mmm un poto chicharrón de poto mmm ok vamos un poco más entro me pongo esta aquí para mostrar ustedes oh mira oh yeah tengo chifles mmm 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 oh oh yes oh mira esto es como una una ceviche dentro la la vedrio uff mira esto vamos a probar es mi primera leche de tigre uff wow y siéndolo aquí uff 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 yeah wow gumi chicharón de poto yeah este es increíble wow cada lugar yo tengo más sorpresas vamos por los tres platos increíble puta que rico pero no no te pica un poco pero es excelente ya aquí yo tengo mi plato tres es un alitas yo tengo una cibichada es una palabra muy difícil para mí la verdad y yo tengo un barbecue y las papas pero yo quiero mostrarte algo mira esta papas es la mejor yo preparar las papas como si en mi casa es increíble yo quiero todos los lugares con estas papas estoy muy feliz por eso oh yeah es un nivel diferente vamos a probar la wings primero la barbecue la dueña dice que la acevichada es un poco picante pero vamos a ver wow alitas excelente alitas extra no es alitas extra lo siento wow la pollo suave salida en el hueso crunchy la barbecue salsa es mi favorito es muy muy dulce también ok vamos wow que salsa es wow es con crema es como algo algo increíble no tengo las palabras oh yeah yo no se que es esta salsa pero puta que rico es increíble me siento el ají no es súper súper picante solo es perfecto oh yeah me come con mis manos porque soy más animal cada día es alitas excelente wow este lugar no solo tiene la la como se llama parejualas o la ceviche ellos tienen todo que lugar excelente no solo me bus caminando en la calle y buscar un lugar como eso excelente ok vamos probar un poco más y por las cuatro platos puta que rico mmm oh wow gracias wow mira esto eso ya aquí yo tengo mi plato cuatro es un trelogía achulada yo tengo arroz con molestos chicharrón de poto y ceviche tradicional vamos a probar los tres y trame a mi inca cola también ok arroz con fresco super super fresca wow es suave cremoso como la mar dentro de mi boca tengo los marescos también me encanta la preparación que bueno ok la chicharrón de poto pota pota vamos a probar yo tengo mi aquí esta aquí es excelente pero super picante para mí fresca crispy la pota es suave es increíble es muy fácil para matar la pota no es chewy es increíble puta que rico esta también la seaweed wow increíble ok vamos a probar el ceviche tengo la choclo la camote yes las canchitas y perdón aquí también vamos a probar puta que rico oh oh ya la pescara es fresca es increíble no es tan fuerte es perfecto es con ají no siento ají ya vamos con un poco de pota y poco de arroz todos juntos vamos oh ya esta trilogía trilogía azulada es increíble wow todo preparado fresca aquí yo hablo con la dueña ella es una persona muy agradable ella tiene mucho mucho amor y pasión por este lugar yo siento eso oh ya esta es excelente si te vine aquí puedes venir con cualquiera persona que quieras las bailas cerca de la plaza lima suel sitio y la sientas vamos aquí cinco minutos caminando cholo foods vamos a terminar y cúpula es comida huk de que rico es increíble muchas gracias por cholo foods es una gran sorpresa para mí para caminar en este lugar y buscar y encontré este chiquito lugar me siento más peruano cada día gracias por eso ya todos muchas gracias por ser aquí con nosotros en esta otra chiquita aventura por buscar la diferente comida en perú yo tengo mucho divertido en esta parte en este lugar gracias por tus gustas y tus suscribers y tu apoyo por este canal un beso y abrazo para todo que rico eh chau 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 chau